Hoy celebramos el Día Mundial de la Tierra, y según las Naciones Unidas, la Madre Tierra claramente nos está pidiendo que actuemos. La naturaleza sufre y un ejemplo de ello son los incendios en Australia, los mayores registros de calor terrestre y la peor invasión de langostas en Kenia. Ahora nos enfrentamos al COVID-19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema. El hombre ha sido sin duda en gran parte por no decir en su totalidad el principal responsable de la realidad que se vive actualmente. Días como hoy han sido creados para generar conciencia en el mundo y así tratar de mejorar acciones que nos llevan a un futuro menos incierto y más responsable. La Tierra nos los ha dado todo y queda en nuestras manos ser recíprocos. Aunque parezca mentira, los animales no los demuestran. Ellos han protagonizado las mejores fotos durante los últimos días. Y definitivamente también merecían un respiro. Desde el comienzo del brote del virus hemos visto cómo ellos han empezado a ocupar lugares antes dominados por el hombre. Y esta semana no ha sido la excepción. A lo mejor como parte de la celebración del Día de la Tierra nos han dado una gran lección. Un inusual paseo de pingüinos africanos por las calles de Sudáfrica. Un canguro disfruta de la libertad saltando por las calles de Australia. Los lobos marinos aprovecharon la soledad de mar de plata para pasear y tomar el sol. Un guardabosque logró captar una siesta felina en plena carretera del Parque Nacional de Kruger de Sudáfrica. El Reino Unido no escapa de las visitas de animales. En esta oportunidad, las cabras salieron a alimentarse de cetos en Yadudno. Pero el que se robó la atención fue el Leopardo de las Nieves, por primera vez en años al sur de Rusia. Esto no ha sido todo. Un grupo de cocodrilos han sido vistos disfrutando de la playa La Ventanilla en México. Y sin duda, uno de los regalos más bonitos de la naturaleza ha sido el nacimiento de más de 100 tortugas caray, especie en crítico peligro de extinción. Esto se dio en Brasil, en la playa Yanga, lugar cerrado desde la pandemia. La tierra es tan grande que tiene espacio para todos. Solo debemos ser respetuosos con esta casa que han designado para los seres humanos. ¡Feliz Día de la Tierra! ¡Feliz Día de la Tierra!